hola niños cómo están yo estoy feliz de tener la compañía aunque a la distancia de ustedes a esta hora bienvenidos a nuestro momento infantil saben hoy el desayuno entre otras cosas comí miel estaba deliciosa podemos nosotros hacer miel como se hace una mermelada por supuesto que no sólo las abejas pueden fabricar miel la miel es muy diferente a la mermelada que por cierto no es sana porque contiene demasiado azúcar en cambio la miel es natural sabían ustedes que los únicos insectos del mundo que fabrican algo que el ser humano come son las abejas que interesante verdad quieren saber cómo hacen la miel las abejas primero hacen un panal que es una estructura formada por celdas hexagonales de cera pero para hacer medio kilo de miel o sea una libra de cera de panal las abejas deben comer entre 2.5 y 3.5 kilos de miel o sea de 6 a 8 libras por eso durante el verano se alimentan del néctar de las flores y con ese néctar y un líquido que ellas mismas producen hacen la miel después en el invierno mientras se refugian del frío en sus colmenas se alimentan de la miel que produjeron en los meses calientes calientes de verano y después se quedan bien juntitas unas a otras para que tanto ellas como la abeja reina estén calientitas recuerdan ustedes cuando a veces escuchamos algún predicador o a los padres decir sazona tus palabras con miel y no con vinagre con eso lo que quieren decir es que seamos amables cuando hablemos con los demás para no herir los con nuestras palabras ustedes saben que con nuestras palabras podemos hacer mucho daño a otros y eso no está bien la miel es dulce mientras el vinagre es amargo y ácido además de saber de maravilla la miel tiene muchos beneficios por ejemplo es el único alimento que contiene todas las vitaminas minerales y enzimas que necesitamos para vivir no sólo eso sino que tiene un antioxidante que mejora el funcionamiento de nuestro cerebro y es como medicina para muchas enfermedades el antioxidante de la miel es bueno para las personas que tienen artritis en sus articulaciones también sirve para combatir el resfriado mejora las úlceras del estómago sana las alergias mejora el insomnio mejora la digestión limpia la piel suaviza la tos limpia heridas mordeduras y picaduras combate infecciones creen ustedes que si endulzamos nuestras palabras con miel llevaremos salud a otras personas así como lo hacen las abejas yo creo que sí tal vez la persona con la que ustedes están hablando no está enferma pero se siente mal por otras razones está triste melancólica o tiene depresión quiero decir una tristeza muy profunda que algunas personas tienen tal vez no estén físicamente enfermas pero tienen el ánimo decaído o están sufriendo por alguna razón pero lo hermoso de todo es que se pueden sentir animadas y consoladas por una palabra bonita y sincera que ustedes les digan si ustedes hablan con esas personas de una forma dulce y tierna eso puede animarlas a no rendirse y seguir poniendo su fe en dios como creen ustedes que son las palabras sazonadas con vinagre son duras frías sin amabilidad ni cariño criticona sin esperanza descorazonadoras y como es el tono de la voz de las personas que hablan con palabras sazonadas con vinagre muy amenazante y feo verdad recordemos un poco cuando jesús habló con saqueo las palabras de jesús fueron endulzadas con miel y cambiaron la vida de saqueo para siempre saqueo dejó de engañar de mentir de aprovecharse de la gente y devolvió todo hace falta ser valientes para no reaccionar de mala manera cuando alguien nos provoca con sus palabras vamos a pedirle a dios que nos ayude a hacer de nuestras palabras un bálsamo para otros oremos querido jesús en esta hora señor estamos pidiendo que nuestras palabras lo que digamos a otros pueda ser un bálsamo para ellos en el nombre de jesús amén las palabras dulces son como un panal de miel endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas proverbios 16 24 que la dulzura de sus palabras pueda traer bendición a otros una linda semana y y y Gracias por ver el video.